Les tengo dos noticias, la primera es que habemos cámara y la segunda es que no habemos micrófono, así que probablemente el audio de este video sea una mierda Y ya sé que acabo de decir que habemos cámara y se suponía que la calidad de imagen de este video iba a ser muchísimo mejor, pero al parecer mi niña es decir Yo no supo configurar la cámara y bueno, les pido que por favor finjan demencia que al final lo importante de este video es la información en él y no la calidad de imagen Cambio y fuera ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí al canal El video de hoy me trae súper súper feliz y contenta porque por fin les voy a responder todas sus dudas acerca de cómo lograr el cabello gris o el cabello plata De verdad sentía que este video se los debía, de corazón discúlpenme la tardanza Y bueno, hay un montón de razones por las que no había grabado el video Entre ellas de que no tenía el cabello ya gris Yo tuve el cabello luego rosa, luego lo tuve peach Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya no tengo el cabello gris, ya mi cabello es como, no sé, es más mi color natural Con un poco de algo así como medio cenizo No sé, la verdad es que eso, vamos a decirle el sin color Lo cierto es que estaba viendo mi video, amigos Y me di cuenta que estábamos llegando casi a las 2 millones de visitas Y eso para un canal pequeño es bastante significativo Es como que ¡guau! O sea, casi 2 millones de personas han visto mi video Y eso que es un video súper casero Súper equis Pero la verdad es que sí, la técnica es súper efectiva Es algo que de verdad funciona Por eso quería contestar todas sus dudas Porque bueno, recuerden que un video que tiene tanta interacción Por supuesto genera dudas, genera preguntas Y bueno, creo que le hace falta ese feedback Así que aquí estoy hoy para responder todas sus dudas, todas sus preguntas Sé que el video a lo mejor va a ser un poco largo Entonces lo que voy a hacer es que si me da más de 10 minutos, por ejemplo Voy a dividirlo en una primera y una segunda parte Y si no, bueno, les pongo todo el video en uno solo Pero yo de verdad espero que se relajen Que siéntanse ahí a escuchar Porque de verdad que traigo bastante buena información Que puede ser muy útil para que ustedes puedan lograr el color de cabello que desean Así que bueno, vamos a empezar con este video Marlene Arana me pregunta que si su cabello es negro Si puede utilizar esta técnica Y la respuesta, Marlene, es que no, no puedes Siempre que quieras pintar tu cabello de más oscuro a claro Tienes que descolorar porque no te va a dar el tono Es como si pretendieras, por ejemplo, pintar una nube blanca sobre un papel negro Así directamente en una base oscura Llámese negro, llámese castaño o rojo No va a dar Incluso si tú, por ejemplo, lo aplicas en un cabello rubio Que no es tan claro, un cabello rubio oscuro No te va a dar tampoco el tono gris Lo que puede hacer es que si se matice un poco ese rubio Se aceniza un poco Pero gris, gris como tal no se va a ver Porque bueno, es un rubio oscuro Y recuerden que entre la gama de todos los colores de cabello El gris viene siendo uno de los más claros Está encima del tono 10 Entonces vendría siendo como 11, 12 o no se La verdad es que lo voy a buscar porque no tengo idea Bueno, estuve buscando y no conseguí exactamente lo que estaba buscando Porque quería saber en qué número estaba el gris En esta escala Que esta es la escala de decoloración Del 1 al 10 Pero quise compartírselas porque me pareció excelente Este gráfico que te enseña Pues, qué nivel de decoloración necesitas para cada uno de estos tonos Y acá podemos ver claramente que cuando el tono es muy oscuro No acepta ningún otro tono sobre este Entonces, bueno, la respuesta es esa No puedes, necesitas hacerte tu decoloración Pero si lo decides hacer Si decides decolorarte el cabello Hazlo paso a paso Con paciencia No vayas a hacerte 5 o 4 decoloraciones en un mes ¿Ok? La otra pregunta que tiene Marlene Arana Es que, ¿cuánto dura este color? Y bueno Eso va a depender de muchos factores también Pero lo normal Lo más estándar Es que dure entre 5 y 6 lavadas Pero Esto es Si te lavas el cabello con agua fría O a temperatura normal A temperatura ambiente Nunca con agua caliente Porque el color sale No es nada más el gris Todos los colores salen así Si te lavas el cabello con agua muy caliente También depende muchísimo del tipo de shampoo que utilices Si utilizas el shampoo anti caspas También el color te va a durar 2 horas Y si también utilizas un shampoo que tenga cantidad de sulfato muy alta También Este te va a durar muy poco En cambio Si utilizas un shampoo por ejemplo libre de sulfatos O un shampoo de bebé O algo así súper suave Esto te va a durar por supuesto mucho más Porque no te va a lavar tanto el color Anita Morgenstein escribe Creo que es más económico comprar el shampoo violeta matizante Y lo deja incluso más plateado Ya que a ella se lo veo amarillento Pero su método es muy bueno Y sobre todo se puede hacer en casa Y no es tan caro Si los ingredientes ya los tenemos en casa Así que la verdad le quedó muy bien Gracias Anita La razón por la que no utilizo un shampoo matizante Es porque como puedes ver en el video La base Como ya se los dije anteriormente Mi base no es tan clara No es un 10 No es un 9 Es más bien un 8 8.5 Por lo que hace bastante difícil Que este color quede plata O quede gris Entonces si utilizo solamente un shampoo matizante Justamente como lo dice su nombre Me va a matizar el cabello Me va a matar lo amarillo por ejemplo O lo naranjoso que se pueda ver Pero no me va a teñir el cabello de gris Entonces por eso es que en mi caso Necesito un poco de pigmento Por eso es que esta técnica está justamente realizada Y creada y pensada Para cuando tienes el cabello Que no lo quieres decolorar más Pero que todavía está rubio Y bueno quieres el color gris O quieres lo más cenizo posible Entonces esto es perfecto Ahora si tu cabello es un 10 O un 9.5 Yo les voy a dejar imágenes Para que ustedes puedan ver la comparación Si claro por supuesto Es perfecto Solamente el shampoo Ahora Entre el shampoo Y el acondicionador violeta Para matizar Yo recomiendo el acondicionador solamente Porque el shampoo No seque Que demonios tiene Que reseca demasiado el cabello Y por supuesto Cada vez que tu te lavas el cabello Pierdes un poco ese tono gris Entonces al final No se sabe que es peor Si el remedio O la enfermedad Porque matizar el cabello todo el tiempo Con este shampoo Es lo peor Yo lo tengo todavía Tengo un garrafón así Y ahí lo tengo todavía en el baño Porque de verdad Nunca lo utilicé No me parecía conveniente No me parecía efectivo Para mantener la salud del cabello Si para mantener el color Claro por supuesto que si Para eso es que está creado Pero para mantener la salud del cabello No Bastinones me dice Linda ayúdame Me echa azul de metileno en el pelo Y me quedo verde Me gusto al principio Pero ahora lo quiero como el tuyo Que hago Bueno Bastin Lo primero que te puedo recomendar Es que no vuelvas a utilizar azul de metileno En tu cabello El uso de azul de metileno está prohibido Porque es tóxico para el humano Entonces Evítalo Lo más que puedas No lo hagas La verdad es que Es preferible incluso Desistir de la idea De tener el cabello gris A que te vayas a intoxicar O te vaya a pasar algo peor ¿Ok? Y bueno En cuanto a lo que tu cabello Queda un verde Y quieres que esto cambie Lávate el cabello con shampoo Anticaspa Como ya dije Con un alto nivel de sulfato Para que el color Se te vaya lavando Lo más rápido posible Y con agüita caliente Este Yo No sé Te puedo decir que Más o menos En unas 3-4 lavadas Ya tu cabello Va a estar Como antes de Aplicarte El azul de metileno Mariana Alvarrán Me comentó Me encantó Chama Voy a hacerlo Pero una pregunta No consigo el acondicionador negro No importa Bueno No, no importa Siempre y cuando El nivel de decoloración Como ya les dije Sea el más alto No necesitan el acondicionador negro Pero Si tu nivel de decoloración Era como la mía Por ejemplo Lo que puedes hacer Es suplantar el acondicionador negro Por tinte negro Tinte normal Corriente De ese que venden en la farmacia Pero lo vas a utilizar En muy poquitas cantidades Comienza probando Con medio centímetro lineal Entonces después Deja que se oxide la mezcla Y haces la prueba Sobre el papel blanco Nunca hagas la prueba Sobre tu cabello Muchos me han dicho No, lo probé Sobre un mechón De mi cabello Que no se viera Y tal Pero a mí me parece Que es más fácil Sobre un papel Además que Que te da como Más facilidad De ir corrigiendo Cuando te lo aplicas En un mechón Entonces después Tienes que enjuagártelo Y esperar El resultado De verdad Que es mucho más fácil En un papel blanco Y puedes ver mejor ¿Ok? Harold Pastor me pregunta ¿Y si en vez de acondicionador Uso peróxido de 10 volúmenes Sería igual? Recuerda chicos Que cuando nos decoloramos El cabello El cabello Cambia la textura Entonces si aplicamos Esta técnica O cualquier otra Siempre con peróxido En vez de con acondicionador Lo que vamos a hacer Entonces Es abrir aún más La cutícula del cabello Y se va a ver aún más Poroso Entonces es por eso Que yo lo hago Con acondicionador Y por supuesto Si a veces aplico Dependiendo de la técnica O dependiendo De cómo está el color De mi cabello Aplico una cucharada De peróxido De 20 volúmenes Para que me abra Un poquito la cutícula Y el color penetre mejor Pero hasta ahí La verdad es que No veo necesario Aplicarlo Con peróxido En vez de con acondicionador Además Que es más caro Te va a salir Más económico Con acondicionador Porque con acondicionador Puedes hacerlo con cualquiera Siempre y cuando sea blanco No acondicionador amarillo Ni ese acondicionador Que es como color arenita No acondicionador blanco Y así Y Dana1 me pregunta ¿El tinte negro Debe ser fantasía O semi permanente? ¿O puede ser de esos Que venden en el super? ¿No necesita El peróxido Para activarse? Wow Me hizo muchas preguntas A ver El tinte No sé De qué tinte fantasía Negro es ese Yo juraba Que los tintes fantasía Eran Nada más colores Que Bueno Que no existían Naturalmente En un cabello Como azul Morado Rosa Gris Todo este tipo De colores Pero Esa misma pregunta Me le hicieron Bastantes personas Que si el tinte Debeía ser Fantasía O Tinte corriente Y me quedé así Como que Estoy bien desactualizada Porque yo juraba Que los tintes negros Eran todos Tintes O sea Mimpermanentes Normales Pero si les sirve De algo chicos No necesitan Buscar Ningún tinte Específico Así Algo demasiado Fancy Demasiado Difícil de conseguir Es simplemente El tinte Que lo conseguimos En el super En la farmacia O en las tiendas De peluquerías Y la última pregunta Que me hizo Fue la del peróxido Que si se necesitaba Julio para activar La mezcla No, no lo necesitas Como ya lo dije Anteriormente Pero bueno Esto depende también De cuánto quieres Que te dure Si quieres que te dure Más Y si quieres Que el color Penetre mejor Y toda la cuestión Utiliza solamente Una cucharada Y si no No hay problema No pasa nada El color también Te va a quedar Sin el peróxido Debora Coronel Me pregunta Cada cuánto se hace esto Si no consigo es enciana Con quien puedo reemplazarlo Gracias Soy de Argentina Hola Debora Mi amor Un saludo Gracias por tu pregunta Y bueno A ver La primera Ya la contesté Puedes utilizar esto Cuantas veces desees Ya que bueno No estamos maltratando El cabello Porque es a base De acondicionadores Pero A ver Si no la consigues En la farmacia Esta la puedes buscar En la sección De primeros auxilios Porque se usa Para las heridas Pero bueno En caso de que no consigan La violeta genciana Trata siempre Buscar el acondicionador Violeta Y no el champú Porque bueno Como ya les dije El champú Reseca muchísimo El cabello Además que Al generar espuma Siempre el color Como que tarda más Para penetrar No sé Es como más difícil Entonces Si Siempre busquen El acondicionador Además el acondicionador Es lo máximo Porque te hidrata A la vez Que te está dando El color del cabello Y otra cosa Que también pueden emplear Es papel grepé Consigan el papel grepé Que es de este mismo Color violeta No el violeta Con su tono rojizo El violeta Con su tono azulado Les voy a dejar una foto Lo que tienen que hacer Es dejar el papel grepé Sobre una muy muy Pero muy poca cantidad De agua Y así pueden extraer Ese color violeta Del papel Lo ponen en un gotero Y lo pueden utilizar Como si fuesen Las gotas de violeta genciana Fácilmente Jocelyn Alores me comenta Hay problemas Si uno tiene El cabello semi amarillo Es que quiero quitarme Ese tono naranja De la decoloración Y quiero que me quede Así como el tuyo Me encantaría Que me respondieras Gracias Bueno Jocelyn Esta técnica Te va a servir Perfectamente Para matizar el cabello Para matar ese amarillo O el naranjoso Pero depende también Del nivel de decoloración Que tengas Te va a quedar Cenizo O plata Ok Si tu nivel de decoloración Es bajo Es un 7.5 Un 8 Lo más probable Es que tu cabello Se vea como más ceniza Como más matizadito Así como lo tengo yo Justamente En las puntas Vean Que no es totalmente plata Pero tampoco es totalmente Cenizo Bueno ahorita también Lo tengo como medio moradito Porque se me pasó Un poco la violeta Me pasé de violeta Es genciana Pero bueno En si lo que quiero decir Es que para eliminar El amarillento O el naranja Del cabello Es decir Matizarlo Te va a funcionar Perfectamente Ok Ani Juárez Me pregunta ¿Me puedes decir Cuanto tiempo Lo dejo actuar? Bueno Ani Lo ideal es que lo utilices Sobre tu cabello Una hora Y que durante esta hora Envuelvas tu cabello En un gorro térmico O en bopla Una bolsa O lo que sea Para conservar el calor Y luego te coloques Así como una toalla Un turbante Te haces un turbante Con la toalla Y lo dejas Una hora Recuerda que bueno No estamos utilizando Nada para abrir La cutícula No estamos utilizando Siquiera Demasiada cantidad Pero si el caso Que decidas utilizarlo Entonces Si tienen que reposar Bastante rato En el cabello Pero tranquila Que no pasa nada No te va a quedar El cabello De otro color Este Siempre y cuando Revises La mezcla Con el papel blanco Ok Recuerden siempre Yo sé que se los digo Mucho Y que me pongo fastidiosa Pero utilicen Esa técnica Agarren Pinten su papel blanco Y vean De que color les queda Este Después de los 3 minutos Más o menos Que pintan el papel Ustedes ahí van a poder ver Y si les queda Amasiado oscuro O si les queda Amasiado claro Ustedes pueden corregirlo Por supuesto Y por último chicos Voy a responder Una de las preguntas Más comunes Y que me parece Súper importante Es que Bueno Siempre me están preguntando Que si esta técnica Funciona Sobre bases canosas Y por supuesto O sea El cabello canoso Es un cabello Sin pigmento Y es la base Perfecta Para este tono Ahora ¿Necesitas aguro El acondicionador negro? No No lo necesitas Puedes fácilmente Utilizar solamente Un Champú matizante O un acondicionador Matizante O de su defecto Puedes hacerlo tú mismo Con muchísimo acondicionador Y unas dos botitas De violeta genciana Y te lo picas En el cabello Siempre Haciendo la prueba Primero en el papel Y así las canas Van a tomar Ese tono Platinado Súper bonito Ahora Les va a funcionar Sobre las canas No les va a funcionar Si tienen canas Con cabello negro O canas Con cabello rojo O canas Con cabello Castaño Solamente Sobre las canas Y bueno chicos Hasta acá El video de hoy Espero haberles ayudado Espero Bueno Haber resuelto Muchísimos de sus dudas Recuerda que puedes Seguirme en mis redes sociales Y preguntarme Lo que tú quieras Directamente Yo siempre estoy Ahí activa En mi Instagram Si ustedes me escriben Al directo Lo más probable Es que les responda De inmediato Y bueno nada Espero que tengan Un excelente día Nos vemos pronto Y les mando Muchísimos besos Chao Chau 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 Chau